¡Suscríbete al canal! Es un género de hecho de videojuegos que se llama Survival Horror y nada menos que con el que es considerado el padre de ese género en específico. Shinji Mikami creó hace varios años ya una saga que se llamaba Resident Evil, que se enfrentaban los protagonistas con zombies y criaturas mutantes en una casa misteriosa. Tiempo después, él se separó de Capcom, hizo su propia compañía y estaba desarrollando un juego que finalmente llegó a las consolas Xbox 360, Xbox One, Playstation 3 y Playstation 4. The Evil Within, un videojuego impresionante desde principio hasta el final y lleno de muchos sustos, mucha sangre y mucho terror. Es específicamente para adolescentes y adultos y este videojuego trata sobre Sebastián Castellanos, un investigador especial que llega junto con un equipo de policías a un hospital donde ocurrió una terrible masacre. Llegan ellos y están los cuerpos regados por todos lados, de pacientes, de doctores, de los mismos policías que estaban investigando la escena del crimen. De repente él es golpeado por un extraño ser y es transportado a un mundo alterno donde hay toda clase de criaturas terribles. No, no es Silent Hill, no es Resident Evil tampoco. Es un juego muy peculiar con una forma de jugarse muy similar a Resident Evil, pero con otros elementos que explotan los gráficos y los sistemas de juego que han mejorado considerablemente con las consolas de nueva generación. Se lo recomendamos bastante. Algunos podrán sentirse demasiado familiares con la forma en la que se juega Resident Evil, pero no se dejen llevar, síganlo jugando y se llevarán una serie de sorpresas que de verdad demuestran que es otra generación y que Shinji Mikami sigue sabiendo cómo hacer esta clase de videojuegos. The Evil Within está disponible para las consolas que mencionamos, se lo recomendamos mucho, pero hacemos hincapié en que no lo vean menores de edad o no van a dormir durante un par de semanas. Soy su amigo Julio Vélez y seguiremos hablando de videojuegos, tecnología y entretenimiento en este espacio. Síganme en Twitter en arroba Julio Vélez y en el sitio camelotgames.net. Hasta la próxima.